Salvador Bella nos ofrece Sonatina como una obra íntima, una mirada a la literatura clásica de vuelta con un lenguaje moderno, un ensayo de medidas y ritmos como una composición corta y melódica de sus propias emociones. Los deseos y los sueños son las excusas para proyectar los sentimientos y dejarlos desnudos en el aire. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com